¿Cómo se ha crecido la mejora de la coyuntura de negocio? Esta mejora de la coyuntura de negocio no se ha traducido en una mejora de las condiciones laborales. En este periodo lo que han crecido son todas las brechas de desigualdad, tanto en la temporalidad y la parcialidad, y muy especialmente en las mujeres. Tampoco ha venido acompañado de un reconocimiento salarial, porque el ingreso medio por actividad, tanto alojativa como de restauración, está en unos niveles muy por debajo de antes de la pandemia. Los problemas laborales fundamentales vienen muy asociados al bloqueo de la negociación colectiva. No es de recibo que haya convenios, bueno, el 63% de los convenios ahora mismo están bloqueados porque están vencidos, pero no es de recibo que haya convenios como el de Asturias, el de Valencia y sobre todo el de Murcia, que lleven una década paralizados. Cuando se habla de que hay dificultades para captar personas para la temporada, hay que poner en primer término dos problemas. Uno, no había una demanda cierta y por lo tanto las personas no se han desplazado en temporada a ver si tenían trabajo en algunos lugares porque no tenían, digamos, seguridad de poder trabajar la temporada, ni seguridad de dónde poder alojarse como trabajadores en esas zonas, pero sobre todo es que hay grandes diferencias salariales. Un ejemplo, en Murcia, comparado con Alicante, hay una diferencia de 300 euros en el salario mensual de la categoría de camareros y camareras.